Algo más simple, porque tal vez no merecen verme así Oye, eso está bien Oye, yo digo que solo Solo ve con zapatillas, nada más Tú con la misma zapatilla Con el mismo poli, el mismo pantalón A toda la gente Yo te llevo algo que te inviten Y te llevo la misma ropa Soy muy variada en outfits ¿Qué te puedo decir? Que no, amigo Vivo en esa gafa, la vela Tu pantalón Queda bien con la zapatilla Vamos, vamos, que, vamos No hay a ti No me callas, amigo No, perdón Estoy confundido Disculpa Disculpame, disculpame No sabía lo que pude haber provocado Estas cosas siempre pasan Mejores intenciones Diciéndolo de Keiko ¿Por qué creemos? La situación de Haber votado por Keiko En vez de haber votado por Keiko Yo no quería matar a Ninja Quería matar a Sosnet Te maté a alguien por tu culpa, Choco ¿Qué? Agnes, estaba al mundo Te vio Agnes ¿Qué fue? Ay, yo no te quería matar a ti Le quería matar a Sosnet En la cara de Val En la cara de... Dice que es mala rata escurridia Sinceramente También se deforme en mi cara Val Val parece un agente secreto Mira, pero no vio nada Así que es un agente Alguien más se lo vio convertirse también Alguien más lo vio ¿Quién fue? Yo vi Apuesto que no sabe Ya ves, ya ves Él, él, él Espera, Agnes ¿Qué dijiste al principio? Que no te escuché Que te quería matar a ti Ah, pues la voto Es que... No sé Soy yo, soy yo, soy yo Pero maté Pero si el rayo Espirrande, ¿cómo ser tan mala? Es que no, ya me cansé Ya me cansé de ser... Ya te da pena matar a gente En serio Es que ella es muy buena de asesino Y hasta allá cansada de abusar de todos Ah, es que nos ve como mucho Vota Agnes, vota Oh, yo quiero ser impostor Ten dignidad y vota Agnes, no Ten vergüenza y vota Ah, exacto Muy bien Miguel Yuyi Yuyi, se fue rápido Bien Vengo otra, rápido, rápido Rápido, rápido Hasta mañana, creo Rápido, rápido, rápido Falta uno ¿Qué cantas? Falta Driss Mali Que está feca Esa canción de TikTok Creo que me sale cada dos minutos Ya, listo Atento muchachos A ver si muy serios Ya, ya, sí, sí Prendan cámara y pongan cara seria Ajá Ajá, a ver, yo lo hago No tengo cámara No tengo cámara No tengo, pero no tengo barbijo Me tocó de nuevo ¿Cómo? Estabas hablando sobre tu barbija Que no tiene cámara Que no tiene cámara Dijo Sordo Pelo rico Puta madre ¿Driss Mali? ¿Driss Mali? ¿Algo que decir? Ya ves Nadie quiere ser asesino ¿Qué pasa? Oh, ya Yo quiero ser asesino Y vivírmela ¿Qué fue? ¿Driss Mali? Se quedó sin palabras Me voy igual No importa lo que diga Me votan Sita, 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 sita ¿O él es el que sea brother? ¿Él es brother? No, brother es un amigo de la universidad. ¿Él es el brother? Ayer. Sí que hice mucho brother. Mutense, mutense. Quiero que sea mi brother. Ligname, ¿por qué pretezcabas? Y sale cargando todavía. Así fue. ¡A su madre, qué guapo! ¡Uy, qué guapo! Automáticamente la chismosa de las chicas. ¿Ya has visto los ojos azules, niño? Hoy sí, yo. ¡Oye, Agnes! Big name es Rubio, así como te gusta. Domingo, blanco, ojos azules. Blanco, ojos azules, rubios, colorados. ¿Val, algo que decir? ¡No, no! ¿Val, qué pasó, Val? ¿Por qué pasaste el cuerpo encima tuyo? ¿Se linee, ah? ¿Se linee? ¿Se mató solo? Laine, parece que vas a acotar un creepypasta. Sí, ah. ¿El de... Está serio, está serio, está serio, muy serio. Sí, ah. Si linee. Me agrada linee. Muy bueno. De razón, seguro tendrá novia. Se parece al carden, ¿no? No, sí, oh. Al carden. Oye, es carden, ¿no? No hay novias, amigo. ¿No lo ves, churro? ¡Tiene novia! Él no tiene novia. Laine no tiene novia. Él tiene sus mujeres, así. ¡Hala mierda, pues! ¿Qué se va a conformar con una? Ah, es el linee que tiene un prostíbulo. Ya lo sé, el linee. Sí, ah. Entonces, todo eso oscuro, dice. Tengo una cuevita. Esconde cadáveres ahí. Sí, no, es que es perseguido por la policía, ¿no? ¿Lo sabían? ¡Ay, qué, 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 qué. Laine, pasa número, porfa. Lo necesito. No tengo número. Creo que seré infiel. No tengo teléfono. ¿Oye? 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 Choco, choco. ¿Has escuchado, no? Sí. Avisa. Laine. ¿Melanie? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Yo te mando el video, no te preocupes, tengo pruebas. ¿Verdad? Laine está grabando todo esto. Borra el video, Laine. Borra. Descuida, no grabar. Allá. No te metiste. No te metiste. Laine, borra. Borra el video. No, nos faltas tú, eh. Hablamos de las venecas. ¿No te carga tu PC? Ya está, ya está, ya está. ¿Cuán serio fue? Ya, ya. Soy yo. Laine, ¿cuándo te costó tu gorro? ¿Otra vez? No, no puedo hacer. En realidad son gorros de hace años. Ya, es mal, es mal. ¿Por qué te quedas tan fuerte, Choco? Dice que estás golpeando a alguien. Joder, tú no me vas a faltar al respeto. Yo lo puedo hacer cuando quiera. Mira, con Melanie las cosas es así. Ya, no. No, no. Eso es así, no. Pero a mí me respeto. Yo me voy a mostrar quién manda. Así, a ver, hazlo. Es mal, es mal, es mal. Es niña, es niña, créanme. Es mal porque dijo otra vez, y ya, pues es indicio de que le tocó otra vez. Es niña porque le tocó otra vez. Es mal porque dijo otra vez, le tocó otra vez. ¿Cómo se tomaba Screenshot recortando? ¿Eh? ¿Me tocó botes? Es con una aplicación. No, no, no. Aprieta, este... Aprieta Shift. Espera. Quiero mandar pruebas. Para tomar captura era impropada. No, no, es este... Este... El botón de Windows, S y Shift. Para tomar captura. Tienes que decir Windows, apagar y ya. Windows, S y Shift. O solo buscas recortes. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ay, ese me... Que ver, eh. Reinicio automático en 10 segundos, me sale. Más mentirosos, eh. A ver. Oye, bote Agnes, ya, bótenla. ¿Por qué yo...? ¿Listo? ¿Vuelve a entrar, por favor, para jugar otra vez? Este es Spectrum. Eso me lajeó, asco, feo. Yo quería matar a Sosner. ¿Eh? ¿Por qué asco? ¿No sé qué tiene? ¿Pueden matar otra vez? No, no, con todo el final no soy de matarlo. Maten a otra persona. Yo quería matar a la niña, entonces. Cambio de respeto. Choco, te voy a matar. No me importa, Sosner. Verdad, eres doblemente inmortal, ¿no? Sí. Bueno, chicos, yo me voy. No, no, no. Somos cuatro, pues. ¿Cómo? Porque dicen en Estados Unidos. Sí, pues. Ya yo veo cómo juegan. Compartan. Oye, pues. No, no, no. Juega, juega. O sea, es así. Mala amiga. No hagas eso. Mala amiga. Uy, Sosner, ¿así? Encima que Sosner vuelve. Sí, yo vuelvo y se va, pues. No le agrada. Entra más, Dagen. Vuelve a entrar. Dagen, si tienes un problema conmigo, dímelo nomás. Sí, sí tengo, pero no puedo hacer nada. Qué directa. Ya, pero dilo. Sí, ya me cansé ya de guardarme las cosas. ¿Te gusta meterle a ella, no vale? De verdad, vale, sí. Vale, es de verdad, es la leña de ella. Vale, es directamente metiendo leña. Sí, 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 se pasa. Es divertido. Uy. Ah, ¿te gusta lastimar gente? Le gusta ver sufrir, ver pelear. No, le gusta ver pelearse a la gente. No, sí, ella me dijo que disfruta cuando nos ve matar a alguien, no sé. Por eso juega a mongos. ¿A la virgo? Sí, 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 porque dice que es lo más... ¡No, tú te lo manda! Lignay, ¿tú qué opinas? Ahora sí, lo sé. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué cosa? No he escuchado, porque me está buscando otra cosa. Increíble, ¿no? Esa opinión que da, es un crack. Estoy de acuerdo contigo. No sé, Lignay. ¿Se ha visto ese mejor plato que hay? Hola, solo. ¿Y hay entrega? Uy, justo... Me esfuerzo, pero no me escucho. Uy, tú con tus ojos eres... Parece que estás comiendo tallarín. Como se entiende. Es un micrófono. ¿Cómo qué? ¡Hola! Oh, pero ¿por qué nos mato? Ah, yo me voy de acá. Es Lignay, es Lignay. Es Lignay. Sí, es Lignay, es Lignay. ¿Te imaginas que sea? Sería la cagada. Lignay en español es nombre de luz, ¿no? Sí, soy yo también, soy yo. Yo también soy, soy yo, soy yo. Lignay en español, ¿qué es? ¿Pero por qué te eches la culpa si soy yo? Luz. Luz, tu vieja, creo. Lignay, ¿por qué tienes un nombre tan negativo? ¡Lignay! ¡Ojo, te voy a matar! ¡Tocsame ya al huevo derecho! ¡Al huevo derecho! ¿Y por qué no a la izquierda? ¿Por qué no a la izquierda? ¿Por qué no a la izquierda? ¿Por qué al derecho? ¿Por qué al derecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El derecho pesa más? Gracias por... ...por apagar el oxígeno. No, no hay problema. Para eso estamos acá, los amigos. Te perdimos, ya. No, no, al último segundo. Justo, encontré un cuerpito. Ya es mi, ya es mi. Lo voy a matarlo. No, no, no soy yo. Mira, tú y yo estábamos juntos, ¿ya? Así que puede ser Sony Ragname. Así que hacemos ya en Kenpo. Ya, yo voto por... A ver... Me va a decir a mí, me va a decir a mí. Te apuesto, te apuesto. Dos sandalias. ¿Qué me va a decir a mí? Me va a decir a mí. Por Sony Ragname. Mira, ¿viste? Mira, ¿ves? Ya. Niña perro, niña perro. No me votes a mí, niña perro. ¿Por quién voto Sony Ragname? Por mí, por mí. No, no, no. Mira, López. Vota por... Yo digo que por ese tal niñadoja. No, ¿por qué yo? Nada, entonces... Hay un tono al costado de mi edificio. Un cuarto de pechuga. Anda, anda, cólate, vale. Anda, cólate. Oye, pero es un tono de viejitos de 80 años, te apuesto. No, no, se escucha a la gente que está gritando. A la mierda. Era la Aile. Esposito. Entra, entra, rompes la puerta. Te lo juro. Me voy a la manera más estúpida, pues. Si no moriste por un impostor, no sé cómo es muerto, entonces, ¿eh? ¿De fiebre? ¿Cómo has muerto, Val? Coronavirus. Coronavirus. No, Choco, va a morir. Sí, por favor. No lo decís en serio, Choco. ¿Por qué no? Ah, sí, le di veneno en esa sopa que tenemos que comer. Por fin, hace efecto. Un poco tarde, otra vez, ¿no? Supieron lo que le he echado? Creo que está cagado ahí, ¿eh? Oye, son dos personas, ¿por qué no mueren? Impostor, ¿es una distintiva? ¿Cuál? ¿Linei, algo que decir? Yo lo vi todo tranquilito. ¿Algo que decir, Linei? No, Beni, ya eres tú, eres tú, eres tú. No soy yo, es Linei, porque los dos estábamos juntos. Y es el único que fue con Val. Es Linei. ¿Cuántos huevos tienes? Tengo cinco huevos Carajo ¿Quieres probar? No, ahorita no se me anjoja Más tarde capaz Pero, ¿sepáramelos? Hola, sepára encima Para entregar Házmelo, envíalo hasta CJL Barrio bonito Ya, pero ¿cuál huevo? El derecho, el izquierdo El de arriba, el de abajo El de centro ¿No es el más peludo? ¡Ay! 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 Esta me la imaginé Con cinco huevos Blegando ¡Ay! ¡Ya, vete! ¡No vuelvas! ¡Vete! 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 ¿Me regresas tarde, carajo? ¡No! ¡Ya, chicos! ¡Ay! ¡Qué guapa, mi amor! ¡Qué linda! Ya, chicos, soy yo ¡Uy! Bueno, no Uy, ¿por qué no me sale impostor? No entiendo esto Esto no es normal Ya matenme, oye, mátame Mátame, oye, mátame Espérate, faltan cinco segundos ¡Mátame, por favor! Espérate ¡Asteroso! Es el son, el barco, recorre, corre, corre, corre No debes morir Primero está la de ahí No soy yo Primero Yo no lo maté, por favor Yo no lo maté, yo no lo maté 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 Hay una explicación Yo no lo maté Eso no explico Tengo... Soy ingeniero Y no vi muerto de la nada No soy yo No, 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 no Espera, no te precipites Si yo soy ingeniero Puede que tenga razón Así que hay que comprobarlo Igual voten por Agnes Igual voten por Agnes Hay que omitir Ya voten por mí 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 Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela No, vuela, vuela, vuela No, vuela, vuela, vuela No, vuela, vuela, vuela No, vuela, vuela, vuela Val, es el impostor No, no me lo creo, no soy yo, por si acaso Ya, entonces está entre The Team Marine de dos, ¿verdad? The Team Marine de dos Tu vieja, sí, tu vieja no Fue ninja, sucks, nerd ¿De verdad? Val, me salió Val, justo me salió Val Así que voy a confiar en ti ¿Quién es, quién es? Es el Celeste, el Celeste Val, es Val Puta madre, esto está muy complicado Lo siento, chicos Mira, confía en mí, Toner Confía en mí, yo soy uno de tus mejores amistades Conozco de años, de niños en el Kinder Nos veíamos todos los días Y siempre jugábamos la ajedrez Porque éramos muy interesantes y inteligentes Detallaba bien lo que hacíamos en el Kinder A ver, espera Puta, esto estoy muy nervioso, la verdad No, no puedo, chicos, no puedo Son mis amigos Mucha atención, no puedo No puedo, chicos, no puedo Ninja, hay que correr, yo sé que es Val Corre, corre Vamos, vamos, vamos Correte, córrete Ya, yo me voy, yo me voy No Mira Ya está, Val está Hay que irnos acá, ven, ven Ven, ven, ven Sube arriba Sube arriba Hay que escondernos Hay que escondernos No Ay, no, ya no Espérate, voy por la vía respirada Por la vía respirada Por el túnel Era por el otro túnel de arriba Ay, no me jodas Espérate Ya morimos acá No, no, no Si Val está, Val, si estás ahí No nos mates, no nos mates, Val Sé buena, sé buena amiga Por favor Mira, no llega el al mono, eh Activa su... Sí, sí, sí Ninja y yo tenemos Por favor ¿Verdad? Sí, sí No sé, un poco de forma, pero... Dale No siento, Zona No me tiro, no me tiro Ay, no, eso es feo, uy Lo siento, no, en serio, a mí sí Perdóname, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Es de cafetería! ¡Es de cafetería! ¡Es de cafetería! ¡Es de cafetería! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya Ya Sí, también Es Val Oye, de verdad no soy yo De verdad no soy yo Escucha su voz, ¿ves? Su voz de que quiere dominarnos Espera, yo creo que es Agne Porque ella está muerta Y está activando las trampas Está diciendo impostores Todos somos buenos Oye, no, no Pero lo digo en serio No era yo, no era yo Al principio de la partida Me faltan cinco segundos para matarte Escucha, ¿no ves que tiene un gorro sospechoso? Uy, de verdad, ¿no? Esto la delata Eso la delata Ella es una espía Y es un impostor Soy hacker Confía en mí No puedo con esto Oye, no Bueno Vale, canta 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 Y si lo cantas mal Este, sabemos que no eres Ajá, exacto No, lo cantó demasiado bien Sí, sí, no sé ya No sé ya Lo cantó muy bien Tienes suerte, tienes suerte No sé ni pasar por ahora Sí, ya Voy a jugar mi Clash ¿Juegas Clash Royale? No Medio rara eso Hay una mil copitas por acá Te he escuchado Eso es Fortnite, oye Sí, sí, es Fortnite Fornite ¿Dónde está la del impostor, ah? ¿Dónde estará? No Está haciendo Ninja, está acá, ninja No Ninja, está acá, de verdad Vete, vete Vete, vete Vete, vete No, no Vete, vete No, no, no No te preocupes No, 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 no Tocalo, 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 tocalo Tocalo, tocalo Yo la distraigo, yo la distraigo No, no, no No, no, no Yo me meto, no puedo meter No, no, no No, no Estamos en pánico No puedo creerlo, gente Me da miedo A mí también Es como una película de terror Pero estando ahí Sí, sí, sí Agnes, ¿cuántas copas tienes? No, no juego, no juego Estaba brumiendo Está mintiendo Si la otra vez jugamos versus Y te caíste a pedazos Yo te gané Como siempre con mi P.E.K.K.A. Con mi P.E.K.A. God Te destrozó Un audio Un audio que puse Ahí Sí, no Tandé De verdad Y tú llorando Porque estaba usando Tornado Pensabas Ah, sí Pero te lo jugué con ella Estaba llorando Porque estaba usando Tornado Y en qué En qué área estás, ninja Uy Estoy en las leyendas Hola, mierda Tengo Tengo 6.000 copas Yo estoy en los 200 mejores Hola, ¿qué? No, no me estoy Te lo imagino Ay, ají Uy, qué decías Uy, tú me ganaste salvo Porque se me fue el internet Ay, ají, Alberto Ah, caca, uy Todo lo tiene Gil Caca Oye, inicia Ya está fuera Ya está fuera Oye, oye, oye Lignay Mañana a la misma hora Carajo Lignay, te está disparando Agnes Sí, ah ¿Qué fue? ¿Por qué se van? No sé Eh, mañana se sale o no se sale Sí, sí, yo dije ¿Y mañana qué? Yo también Vamos, vamos, vamos Sí, a las 4 ¿Vienes Lignay? Yo te llevo Agnes maneja avión Ay, pero ¿La aviso choco? ¿Ah? Sí, sí, sí ¿Y choco si va bien? Sí, se va bien Pero no va a regresar viva, acaso Eso lo tengo asegurado Lignay, vienes, porfa Sí, porfa Yo te recojo Sí, sí Ay, ¿cómo que te recojo? Ella maneja el Ya, ya, ponle, ponle Ahí en su cochera del carro tiene un avión Guardado Sí, sí Hola Obviamente es robado, ¿no? Ella trafica mayormente animales Hola, mierda Sí Trafica animales Con esas fotos de patos que te he visto ¿Cómo crees que no? No Yo no quiero Uy, ¿por qué no me toca? A mí tampoco Uy, uy ¿Quién es ninja? ¿Quién es ninja? No, no soy yo No soy yo, te lo juro No, no soy yo Reconóceme No, no, no A ver, a ver, por el olor, por el olor, por el olor Sí, sí, sí Mira, huele mi culo No, huele No, huele No, huele No, huele Huele No, huele No, huele No, huele No, huele No, huele Lignay Bye Asesinó frente de mis ojos a mi mejor amigo Es una descarada Por favor Por favor Ay, no Por favor Esta descarada Envidia De nuestra relación Sí Nos mató No lo puedo creer WTF, está hablando el mundo Oye, esa era la canción de una novela, ¿no? Ay, ¿cómo era? De nada Vota por Val No, vota por niña, por favor No, vota por Val Es que Dino va a ser muy aburrido Vota por él Vota por ti mismo, Ian ¿Qué quieres? Eres Lignay Gracias por votar por ella ¡Ay, este poncho! Te, 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 te Bayunse a la mierda ¡PORQUE! ¡Ay puta, bol***! Lágrine, ¿qué opinas de esto? ¿Ves lo que pasa cuando eres sim? ¡Ya no entró ya! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ah, no, sí! ¡Ay, por fin, huevón! ¡Por fin, huevón! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿VAL? ¡Córrete, VAL! ¡Córrete, VAL! ¡Córrete, VAL! ¡Córrete, VAL! ¡Córrete, VAL! ¡Córrete, VAL! ¡VAL te está siguiendo! ¡VAL te está siguiendo todavía! ¡No, no, no, no! ¡Oye, pero no era VAL! ¡No, VAL se suicidó! ¡VAL se suicidó y...! ¡Oye! Medio raro eso, ¿eh? Me explotó el cerebro. ¡No, no, 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 no! Ahorita mi cerebro está procesando, ¿está? Mira, te cuento lo que pasó, ¿ya? Yo estaba viendo en cámaras... ¿Ya? 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 Estabas en cámaras. ¿Estabas en cámaras? ¿Estabas en cámaras? No sabía que había cámaras en ese mapa, pero bueno, ya lo sé ahora. Sí, cámaras. Hay cámaras de sensoriales. Mira, el punto es que estaba viendo... ¿Ya? Y vi cómo VAL... O sea, ¿se hizo la muerta? ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Se hizo la muerta! ¡Me colgué, dice! Y alguien... O sea, yo estoy muerto ahorita, ¿ah? Y yo vine a verla y me mató. Y luego ella me cortó la piel y se puso la mía, y ella me puso la de ella. Entonces, en todo caso, eres Lightning. Exacto. Ya, listo. Ganamos, Soner, te amo. Es de verdad que... Somos unos cracks ninjas. Unos jodidos cracks. Eres... Eres... Soy un imbécil. Somos unos cracks, güedón. Tú eres... No, vete a la mierda. Licknay, vamos a jugar con todo, Licknay. Licknay. Ahí está. Así hasta las 6 de la mañana. ¡Licknay! Se va, dice. Se puede, pues. Llevará, chicos. Porque... Llevará. Llevará, chicos.